Música Hoy nos acercamos al sector primario de la isla de La Palma desde la perspectiva del Cabildo, de la mano del vicepresidente y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Adrián Hernández Montoya. Una isla con su principal cultivo, el plátano, con una producción de 120 millones de kilos anuales, con más de 6 millones de kilos de aguacates, importante también el cultivo de proteas y otros como la pitaya, olivos, cuyos olivicultores ya han constituido una asociación, y el café, por supuesto sin olvidarnos, de las verduras, frutas y hortalizas, y una isla que cuenta con la suficiente agua, eso sí, pero bien administrada. El sector agrícola de La Palma ha resistido bien estos tiempos de pandemia, se ha adaptado a las circunstancias difíciles que hemos tenido que pasar y que estamos pasando todavía actualmente, y yo creo que esa adaptación ha sido fundamental al principio, la verdad que tuvimos muchísimos problemas, cuando estaba todo cerrado, mercadillos, muchos puntos de venta, y por lo tanto ellos se han, como digo, se han adaptado, se han adaptado bien, y están trabajando, en La Palma se sigue exportando el plátano, el aguacate, y luego todos los demás productos, vinos, quesos, todas las producciones se están vendiendo, con lo cual es de agradecer ese sobreesfuerzo que han tenido que hacer nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros pescadores, para salir de este bache, inmenso bache que hemos tenido que padecer en estos últimos meses. Sí, yo creo que es la joya de la corona del cabildo insular de La Palma, la central de la autofrutícola, ya hemos hecho obras de techado, han quedado muy bien, y ahora vamos a hacer una reestructuración interna para mejorar las condiciones y que los agricultores puedan llevar allí sus productos con garantía, hacer el procesamiento, en este caso de empaquetado que lleva, y sobre todo las cámaras frigoríficas que permite que un producto, cuando hay pico de producción, no se incorpore al mercado, sino se guarde para cuando precisamente ese mercado esté en buena disposición y precios más altos para poder vender. Por supuesto, sin duda, la unión hace la fuerza y en La Palma tenemos a Cocampa como organización de productores de frutas y hortalizas, está haciendo ahí un buen trabajo, siempre todo es mejorable, por supuesto, pero sí, hay que tener colectivos de manera individual, no vamos a ningún sitio, también para la comercialización tenemos Sodepal, la empresa pública del cabildo insular de La Palma, y estamos haciendo un esfuerzo porque el producto de calidad que producimos en la isla de La Palma salga y se incorpore al mercado, a precios buenos también para el productor y que esos canales de comunicación funcionen sin grandes márgenes y que llegue al consumidor a un precio aceptable y una muy buena calidad como tenemos en la isla. Filomena, como borrasca, nos ha venido muy bien, se han llenado los embalses, se ha empapado la tierra prácticamente en toda la isla, pero no nos hace perder el objetivo de, por supuesto, poner más agua en el sistema, sobre todo en los traslados, en el transporte, pues que llegue toda el agua que se pone en origen, que llegue a destino sin que haya pérdidas, unos sistemas de riego más eficientes. Últimamente hemos tenido en el cabildo también una reunión con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias para mejorar las redes de riego de la isla, de ser un diagnóstico de cómo están todas esas redes para luego redactar los proyectos y hacer las inversiones oportunas. Por lo tanto, seguimos trabajando la balsa de Vicario, que si todo va bien se puede finalizar este mismo año. Por lo tanto, yo creo que se están haciendo muchas cosas que tenemos pendientes en el Consejo Isular de Aguas y en esa colaboración que tenemos con la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias y con la Consejería de Agricultura también del Gobierno de Canarias en cuanto a redes de riego se refiere. Sí, por supuesto. Hay que tener en cuenta la formación. Nosotros, como Cabildo, desde el Centro de Agricultura Biológica, el CIAB, estamos haciendo cursos de formación en la agricultura ecológica. Está la Escuela de Capacitación Agraria en los Llanos de Aridane. Lo que se va a incorporar al capo tiene que estar formado y tiene que tener la idea de empresa y la idea de negocio para poder implantar esa producción en la isla. Esto de sembrar a ver qué ocurre, pues no, o poner una ganadería o cualquier otro tipo de idea de negocio, tiene que ser con un plan de actuación detrás, perfectamente, con sus números bien afinados y, por lo tanto, esa es la cuestión. Es una empresa, una empresa más, que tiene que tener sus beneficios para poder seguir operando en el mercado. Si no es así, evidentemente, luego vendrán las consecuencias y tendrá que cerrar. Por lo tanto, incorporación de los jóvenes al sector primario de las islas sí, pero con formación y con una idea previa de negocio bastante clara. Por ejemplo, el ñame, la verdad que la parte de San Andrés y Sauces ha bajado un poquito la producción. Donde más hay ahora mismo también es en Barlovento, en el barrio de Gallegos. Y luego otros cultivos como la pitaya, pues ya se está desarrollando y están embarcando a península. Y otros cultivos como el café y el olivo, que son, yo los denomino productos gourmet, porque tienen muy buena calidad y se adaptan perfectamente a los microclimas de la isla de La Palma. El café está, pues ya ahora van a tener una tostadora para hacer todo el proceso. Y en cuanto al olivo, pues tenemos también una asociación de nueva creación. Tenemos unos 60 productores en la isla de La Palma. El cabildo va a hacer un esfuerzo también para intentar financiar una almazara para hacer el proceso de transformación de esa aceituna en aceite. Por lo tanto, son muchos cultivos de pequeña cantidad, pero de mucha calidad, que también son complementarios a la agricultura en la isla. Sí, pues estamos haciendo campañas también desde el cabildo insular de La Palma para consumo local y tenemos un proyecto que es el Saborea La Palma, que es precisamente para que los restaurantes de nuestra isla en sus cartas tengan producto local, lo que ofrezcan a las personas que vivimos aquí y van a esos restaurantes y sobre todo también a las personas que vienen de fuera como turistas. Es un proyecto donde está promoción económica del cabildo, turismo y agricultura del cabildo insular de La Palma. Y bueno, nos hemos encontrado en plena pandemia para desarrollar este programa que tiene el cabildo, pues el turismo prácticamente en La Palma está casi a cero y por lo tanto, desde que se vaya, esperemos en el segundo semestre de este año 2021, ya tengamos más turistas en la isla, podamos coger velocidad de crucero también con esa idea muy importante y que tiene yo creo que bastante futuro del Saborea La Palma para que todos los que vengan a la isla consuman ese producto local. La Palma es una isla con muchas posibilidades y con un gran potencial agrario, ganadero y pesquero para evolucionar hacia los nuevos tiempos que nos toca vivir. Profesionalidad, unidad, concentración y competitividad. Y ahí debe jugar un papel importante el cabildo junto a los ayuntamientos, las OPAs, cooperativas y la OPFH Cocampa separados y cada uno por su lado no vamos a ninguna parte. Nos quedamos en el camino. Juntos, el futuro es nuestro. Juntos, el futuro es nuestro.